El contar con cuatro quirófanos para nueve especialidades quirúrgicas y 30 médicos especialistas no es suficiente en el Hospital Escalante Pradilla. Esta situación es una de las detonantes para que haya una gran lista de espera en cirugías, pues no se cuenta con la infraestructura necesaria para atender a la población, tanto de Pérez Celedón como de otros cantones de la zona sur que son referidos a este centro médico. Por esa razón, desde la Dirección Regional de Servicios Médicos de la Caja Costarricense Seguro Social, se trabajó en la elaboración de un proyecto para contar con cuatro quirófanos más. El proyecto actualmente está en esa etapa de formulación. Que la población sepa que el hospital solamente tiene cuatro salas de operaciones y que tenemos que programar nueve especialidades quirúrgicas y dentro de esas nueve especialidades quirúrgicas aproximadamente son 30 médicos cirujanos. Entonces eso hace que la demanda de los consultorios, la oferta que tengamos en este momento, haya un desequilibrio y eso es lo que limita la situación. Obviamente por eso es que se está abordando de manera integral ampliación del hospital en este momento con la torre de emergencia y tenemos pendiente un proyecto que es la construcción de por lo menos cuatro salas de operaciones más para el hospital Escalante Pradich. Y es que es tanta la lista de espera que se optó en el centro médico por realizar cirugías vespertinas. Por ejemplo, 585 pacientes de la zona sur serán operados de nariz, oído, faringe y laringe de esta manera. La inversión que se realiza en este hospital es alta, por lo que el proyecto aún está en espera. El director regional de servicios médicos dijo que en la institución también cree innecesario invertir recursos en los demás hospitales para que haya una inversión más equitativa en la zona sur. En este momento estamos invirtiendo más de 9 mil millones de colones para lo que es la torre de emergencias. Hay otro proyecto que está también haciendo cola de espera, que es la clínica para el dolor y una parte de oncología. Es un proyecto que ha desarrollado la Junta de Salud con las fuerzas vivas de la comunidad, más algunas autoridades del hospital. Entonces, que hay otros proyectos que están haciendo espera para implementarse y desarrollarse. Sin embargo, el nosocomio generaleño tiene prioridad por la cantidad de pacientes que atiende y por ser regional. Obviamente que siempre el hospital Escalante Pradich va a tener un poco de prioridad, porque es un hospital que está colapsado en este momento y es el centro de referencia de todos los demás hospitales de la región Brunca. Vega indicó que el proyecto está y que esperan que a un mediano plazo se concrete.